¡Suscríbete! 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 Dejeme queいつ palmanos ее donde tramos ¡Suscríbete! ¡Aunque diga que soy... negro cumplo donde voy le doy gracias a Dios por estar donde estoy y voy seguir que fumaceao y comienzo colorao Con los pibes a todos lados, porque yo a mi me lo han dado Aunque sea tan que soy, en el cumulo donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y voy a seguirme con marchao, y con mis ojos colorao Con los pibes a todos lados, porque yo a mi me lo han dado Con los pibes a todos lados, porque yo a mi me lo han dado